Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. Se acerca Colombia Tex de las Américas 2022 y nosotros claramente vamos a estar en la feria de textiles más importante de nuestro país, entonces les tenemos un adelanto. Hola, soy Leonor Hoyos, directora de ferias de Inexmoda y hoy vengo a hablarles de Colombia Tex de las Américas, la feria con la que empezamos la agenda de negocios de este año 2022 y que es la muestra con la que vemos todo lo que necesitamos para hacer una prenda. En Colombia Tex encontramos negocios, conocimiento y tendencias. Hoy estamos en las oficinas de Inexmoda, este espacio alberga a los más de 60 colaboradores que ya estamos trabajando para desarrollar todos estos eventos que tenemos a lo largo del año. Colombia Tex, Colombia Moda, que también la conocen bastante, Haim Textil, que es una feria nueva que traemos con textiles de hogar y Vera Fest, que es un espacio de emprendedores para consumidor final. Una muestra que reúne 400 expositores provenientes de 14 países, conocimiento muy importante, un espacio donde podemos participar todos y estar al tanto de las tendencias de la temporada. Hay otros temas de estrategias, son sostenibilidad, también de tecnología. Bueno, pues para estar al frente de las ferias de moda más importantes del país, tienen que tener estilo, pues este es el estilo de Leonor Hoyos. Mi estilo es ser primero muy apasionada y muy comprometida con mi trabajo, con mi familia, una mamá entregada y también ser, por qué no, un gancho para los diseñadores y emprendedores y la riqueza de la moda que se hace en este país. Bueno, pues allá vamos a estar así mostrando como nosotros, como estamos de pie con textiles, hablando de todo lo que significa esta evolución, porque pasa de todo en esa feria y allá nos vamos a encontrar para vernos personalmente. Sergio, y hablando de eso, tenemos a una invitada hermosa, Caro Pérez. Caro, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Claro, encantados de tenerte acá. Tú que eres una experta en cejas y pestañas, háblanos un poquito de tu look, las cejas, que lo veo muy particular. Bueno, les cuento, yo tengo una academia de micropigmentación avalada por Secretaría de Educación y Salud en Colombia, y somos expertos en el tema de maquillaje permanente, de las extensiones de pestañas y todo lo que tiene que ver con capacitaciones. Yo tengo ahí una pregunta, ¿en qué momento se ve natural y a veces se ve forzado? A veces no hay personas que ponen unas pestañas que no parecieron reales o unas cejas que se ven muy reteñidas, ¿o no? Es cierto, por eso es importante ir con personas que sean especialistas y que realmente se hayan capacitado para que te puedan dar una buena asesoría. Cuando hay personas que, por ejemplo, lo hacen sin ninguna experiencia puede ser peligroso, ¿cierto? Sí, hay muchos daños, lamentablemente, y es porque las personas no se capacitan, así que hay que tener mucho cuidado a donde vas a que te realicen un procedimiento de estos, que obviamente es nuestro rostro y tenemos que buscar lo mejor. Caro, háblanos un poquito sobre los cuidados del rostro, de las cejas y de las pestañas. Bueno, es muy importante siempre desmaquillarse, no dormir nunca con maquillaje, también ir donde un especialista para que nos haga el mantenimiento de la depilación. Es importante también respetar los gustos de nuestros clientes, si les gusta la ceja gruesa o delgada, respetar mucho ese patrón. Y por eso también estudiamos un tema que se llama diseño y visajismo para poder proporcionar naturalidad al rostro. Bueno, y vamos a verla en Colombia Techs también porque también de las tendencias se aprende para el maquillaje y para todo. Claro que sí, de todo hay que aprender, siempre tenemos que estar en constante aprendizaje. Caro, háblanos un poquito sobre tu estilo, ¿cómo te identificas a la hora de vestirte? Me encanta la comodidad, elegancia y comodidad, yo creo que es lo que me define a mí. Bueno, sus redes sociales, porque vamos a estar en Colombia Techs. Bueno, para que me sigan en arroba maquillando permanente y también en un emprendimiento que estamos comenzando que se llama Campamento Lashes, todos están cordialmente invitados. Claro, muchísimas gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Ay, claro. Ay, me dice bien. No, 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 no Gracias por ver el video.